Y mire, vamos a Zacatecas, ayer el gobierno estatal informó de la captura de un hombre identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. Para prevenir cualquier reacción de este grupo delictivo por la captura de su líder, se reforzó la vigilancia. De estas operaciones se desprende que el detenido identificado como Francisco N. de 35 años de edad, originario de Jalisco, fungía como líder de un grupo criminal que opera en el estado. Tenemos información que pertenece al cártel de Nueva Generación. Su área de acción era el mando y comando de las operaciones de narcotráfico.